No se puede jugar al fútbol sin una adecuada preparación. Ya dejó de ser un jueguito exhibicionista. Gracias a la labor de los directores técnicos que aplican sus experiencias. En las prácticas de fútbol se estudian también jugadas preconcebidas y la forma de aprovechar todas las franquicias que el reglamento otorga. El fútbol es algo cambiante, dinámico, elástico. El fútbol es fuego, es arte, es lucha. Y ahora verán ustedes a Torian y a Arteo de Independiente haciendo gala de una elasticidad y una humanidad en movimiento que supera a los enemigos de la vida en forma continua y leal.